La Secretaría de Desarrollo Económico del Trabajo, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, a través del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia, llevó a cabo el foro con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Biodiversidad, en el cual contamos con la presencia de tres ponentes de los diferentes centros e institutos de investigación que se ubican aquí en el Estado. También contamos con la presencia de alumnos, de manera presencial, además de los que siguieron la transmisión a través de las redes del Consejo de Ciencia y Tecnología y del Museo de Ciencias de Morelos. Para saber más de las actividades que el Museo de Ciencias de Morelos tiene para ti, visita la página de Facebook y las redes sociales del Consejo de Ciencias y del Museo de Ciencias.